La Comisión cree que este paso constituye el desarme de ETA. Esa carpeta de varios folios contiene la localización de los zulos de ETA. A primera hora en el Ayuntamiento de Bayona, el representante de la sociedad civil vasca hacía entrega de la documentación a los verificadores internacionales. A esta hora, las autoridades francesas ya tienen en su poder todo el arsenal de la banda terrorista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de un paso histórico en la historia de la banda terrorista y en la historia más sangrienta de nuestro país después de que en 2011 la organización anunciara el cese definitivo de la violencia. Se empieza a llenarse esa plaza central de esta localidad del sur de Francia en la que se va a celebrar ese acto central en el que se va a poner final prácticamente a este 8 de abril, el día del desarme de ETA. Será entonces en ese acto en la plaza Paul Ver que vais a tener oportunidad de empezar a ver cómo está en este preciso instante donde las asociaciones civiles del País Vasco agrupadas bajo nombre de Artesanos de la Paz van a explicar cómo se ha llegado a este desarme. Y la izquierda, Berchale, va a poner encima de la mesa las condiciones como el acercamiento de los presos o la salida de la Guardia Civil y de la policía del País Vasco para tratar de maquillar lo que de verdad se ha producido hoy, la rendición de ETA. El gobierno vasco y el gobierno en Madrid ya ha dejado claro que lo único que esperan de ETA es la disolución y las víctimas quieren que ETA no tenga una victoria una vez que ha desaparecido, que sería falsear el relato de lo ocurrido en España durante los últimos 50 años. La sociedad vasca quiere que se sepa quién estuvo del lado de la democracia y quiénes estuvieron del lado de la violencia. Y en 2011 ETA fue derrotada seis años desde que ETA hemos llegado al momento en que ni tiene pistolas ni tiene coches bomba. Era el 20 de octubre de 2011. La banda terrorista declaraba el alto al fuego. ETA ha decidido declarar un alto al fuego permanente y de carácter general. Tras este cese del terrorismo, ETA pretendió negociar con el gobierno español su desarme. Una representación de su aparato político esperó en Noruega la presencia de alguna delegación del gobierno vasco, pero sin éxito, en febrero de 2013. Sin embargo, desde entonces, la banda terrorista siguió todos estos años empeñada en que los gobiernos francés y español participaran sin conseguirlo en su desarme. A finales del año pasado cambió la táctica al implicar intermediarios civiles en esta operación. El 16 de diciembre del año pasado, en Loussoua, Francia, se realizó el último hallazgo de un zulo de ETA. Hubo cinco detenidos y se encontraron diez cajas que escondían medio centenar de armas. Había una decena de pistolas, otra de fusiles y cientos de detonadores, además de material para construir explosivos. Desde ese 20 de octubre de 2011, la organización terrorista se ha ido debilitando paulatinamente, hasta que da reducida en la actualidad su mínima expresión. El pasado 5 de noviembre de 2016, era detenido en el país vasco francés el máximo dirigente de ETA en la actualidad, Miquel Irastorza, situado en la dirección de ETA desde hace más de siete años y encuadrado como el dirigente del único aparato que queda de ETA, el aparato logístico. El 30 de agosto de 2012, la Audiencia Nacional decidía la escarcelación de Letarra Bolinaga por causas humanitarias. Y en octubre de 2016, una histórica de la organización terrorista ETA, Hidoya López Riaño, alias La Tigresa, puede salir finalmente de la cárcel con permisos penitenciarios. Y es que durante el año pasado asistimos a un cambio radical en el colectivo de presos de ETA. Tras más de cuatro décadas en las que adoptar medidas individuales al margen de la dirección de la banda se consideraba una traición, a los presos se les permite ahora seguir distintos caminos legales hacia la libertad.